Y buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una noticia de PS4, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me la pidieron. Allá vamos. Manuel, Fabián, Isaac, Humberto Peña, Alex, Alexander León y Cristóbal Chávez. Saludos si estáis. Ahora sí, empezamos con la noticia. Sony sacará a la venta una PS4 edición, 20 aniversario de Resident Evil. Esta edición especial de PS4 saldrá a la venta tanto en color negro, que tendrá un disco duro de 1TB, y de color blanco, que tendrá un disco duro de 500GB de capacidad, cosa que no entiendo. Ambas ediciones de PS4 tendrán una imagen del 20 aniversario de Resident Evil en la tapa frontal del disco duro de PS4. Además, estas ediciones especiales de PS4, del 20 aniversario de Resident Evil, contará con un menú especial para su PS4, inspirado en la franquicia Resident Evil. Por el momento estas ediciones especiales de PS4 solo saldrán en Japón. Esperemos que lleguen al resto de los países. Amigos, ¿os gusta esta edición de PS4? Dejádmelo en los comentarios. Adiós. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.